Yo creo que, como que lo atesoras todo, pues, porque yo no era una chica que soñaba con ser modelo. Yo soñaba con tener una tiendita o tener una farmacia o ser comerciante. Y nunca me imaginé que iba a modelar, entonces como que sí lo atesoro como todo. Se explotó muchísimo mi personalidad, o sea, me di cuenta que hago cosas que no... Por ejemplo, sentirme cómoda con una cámara es algo que lo hago naturalmente. Entonces, como que atesoro la confianza que dio a mí. Tengo un proyecto en Puertas que para mí es como el proyecto de mi vida, o sea, un proyecto muy importante. Que espero que pueda salir este año o principio del otro. Y no tiene nada que ver con, sí se va a vender algo, pero no es como, no voy a ser una comerciante. Es algo que colecciono toda mi vida, que ha sido como parte de mi trabajo toda mi vida. Que me ha ayudado como a organizar mi vida y todo ese tipo de cosas. Y por fin voy a tener la mía propia y no voy a estar comprando. Yo creo que Venezuela fue totalmente mi escuela, pues. O sea, yo no sabía nada de modelar. De hecho, cuando modelé para la portada de Tendencia, yo nunca había modelado. Nunca había estado frente a una cámara profesional antes en mi vida. Y aquí aprendí muchísimo, me pulí un montón, hice todo mi book. Y cuando llegué a México muchas de las chicas tenían años modelando, venían de una escuela o ya tenían como muchísima trayectoria. Y yo teniendo tan poca, me desenvolvía muy bien porque yo hacía fotos en Paracaibo y en Caracas. Y con todos los fotógrafos que había todo el tiempo. O sea, así fue como mi escuela, la práctica. No, nunca, nunca me ha dado miedo estar frente a una cámara. Es como, creo que es como a los médicos como que no les dan miedo hacer una cirugía. A mí no me da miedo estar frente a una cámara. Tal vez, si te da como un poquito de, pero inseguridad como tal. No, es un campo que siento que domino bien. Sí, no, sí le tema muchas cosas. Sí le tema muchas cosas, pero por ejemplo, estar frente a una cámara. Yo tengo un año y medio que pausé el modelaje y que solo me dedico a mi blog. Y esa transición me dio un poco de susto, por decir, al principio. Pero luego fue como la mejor decisión que he tomado en mi vida, creo. El modelaje me daba la oportunidad de estar en muchísimos proyectos, en muchísimas campañas. Pero donde yo simplemente era como un lienzo en blanco que se tenía que pulir en base a... En cambio, ya como blogger trabajo con grandes marcas. Ahorita estoy trabajando para, por ejemplo, para Telemundo. Estoy haciendo tutoriales de maquillaje. Ahorita voy a empezar para Benevisión Plus en Estados Unidos, en España, en Venezuela. Voy a empezar a colaborar como escritora para Maxine, que es una revista muy importante. Estoy trabajando con marcas de maquillaje que nunca en mi vida me imaginé. Mac Cosmetics, Urban Decay, Sephora, Benefit. O sea, cosas que no piensa... Before it's only one, hice la campaña antes de venirme. Cosas que dices como que es posible que yo haga esto y que salga mi nombre y que diga Roshanna Bracho. En lugar de decir, ay, qué bonita esta portada, pero no soy yo. Mi primera portada en México me la gané como blogger y no como modelo. Entonces son cosas que vas midiendo y vas diciendo, me gusta más que la gente me conozca por lo que soy. Que, no sé, inspirando a niñas, hablando, dando consejos. Que siendo solo una cara bonita que vas a depulsar, la maquillan, la arreglan. Es más, tiene muchísimo más para mí mayor peso. Y me ha dado muchísimas más oportunidades que el modelaje medio en México. No, no. Yo aparte soy súper mala escribiendo. O sea, no es que soy súper mala escribiendo, pero no era como... De hecho, me inscribí, yo estudié Comunicación Social en una de mis carreras. Y fue mención impreso. Y yo me cambié porque dije, no, no soy tan buena para esto. Y me fui puliendo con el tiempo. O sea, las ganas de comunicarme eran como más que no me importó, pues. Fui aprendiendo poco a poco. Siento que tengo una comunidad muy orgánica. O sea, tengo una comunidad que de verdad son chicas que me siguen desde hace años, que me escriben. Que si yo les pregunto, yo hablo de un tema y digo, ¿se acuerdan? Ellas se acuerdan. O sea, sí tengo ese tipo de comunidad. Pero no soy del tipo de persona que me gusta decir, yo inspiré a tal. Sé que mi blog es una inspiración. Y obviamente lo digo con toda la humildad del mundo. Pero como que no me gusta ahondar como en ese tema. Hay chicas que han pasado por cosas súper fuertes. Me han pasado por intentos de suicidio, violaciones, maltrato en casa, un autoestima súper bajo. Entonces son como que temas delicados de tocar. Me gusta cuando escribo, me gusta hablarle a ellas. Escribo para ellas. Yo no escribo para tener views. Tal vez el Instagram es un poquito más banal. Pero ya en el blog se escribe con toda la responsabilidad de cuidar muchísimo a lo que dicen. Porque sabes que sí influencias en niñas. O sea, en un público joven que han crecido conmigo. Antes eran chicas de 16 años y ahora me escriben y tienen 24. Y digo, oh, mi vida me estoy con esta vida. Sí, me cuentan muchísimas cosas. Me escriben muchísimas cosas. No soy una blogger que publico los comentarios que me dicen mis chicas. Sabes que a veces ponen como un Instagram Story lo que le escriben. Yo lo tomo con mucha responsabilidad. Respeto muchísimo la privacidad de la gente. Cuando me hablan de temas donde hay maltrato, donde hay violación, donde hay un intento de suicidio, sí se toma. Pero si igual me hablo de una chica que tiene inseguridad porque tiene un poquito de peso, porque tiene acné, también lo tomo con toda la responsabilidad del mundo. Eso depende del ámbito en el que hablo. Porque, por ejemplo, en las pasarelas siempre van a preferir a una chica que mide 1,80 y que pese menos de 50 kilos a una que pese más. O sea, las modelos plus ahí sí tienen un peso muy importante ahorita en la industria de la moda. Pero si hablamos, por ejemplo, de beauty, que es mi ámbito, yo no soy modelo de moda, soy modelo de belleza, sí ha cambiado un mundo. Hay, por ejemplo, chicas que tienen despigmentación en la piel, que son modelos y son muy bien aceptadas, chicas que tienen un poquito de peso, las aceptan mucho más. Creo que las bloggers hemos hecho como que tenemos nuestro mérito en ese sentido porque somos chicas muy reales que hablamos y que tal vez no venimos, en mi caso, por ejemplo, yo no vengo de una gran familia, yo no vengo de una, como un apellido pudiente, y te vas calando y te vas metiendo y te van empezando a respetar. Entonces, como que sí ha cambiado, pero si hablamos de belleza, si hablamos de moda, siempre va a ser, va a estar el estereotipo. Yo creo que quiero convertir mi blog en una revista digital, quiero seguir con mi blog, no tengo planes de que se acabe, no sé qué voy a hacer cuando el punto con empiece a desaparecer porque voy a llorar lentamente. Quiero seguir trabajando con marcas, colaborando con marcas, no creo volver de lleno al modelaje más. Creo que ya fue como una etapa para mí, lo hago de vez en cuando, pero no, creo que mi blog es totalmente, de aquí a 10 años, lo único, lo único que puedo pensar. Ni siquiera pienso en hijos, ni en matrimonio, pienso en mi blog. El número, ese es tu hijo. Ese es mi hijo.